El senador Laureano Acuña, junto a varios alcaldes de su movimiento, fueron recibidos por el presidente Iván Duque, quien se comprometió con más de 100 mil millones de pesos en aportes para Repelón, Malambo, Palmar de Varela, Piojó y Arroyo Hondo en Bolívar. Si haces una sumatoria, son unos aportes significativos. Solamente en Malambo, por decirte algo, estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos que se comprometió el señor presidente, al igual que en Repelón, por ejemplo, estamos hablando de casi 15 a 20 mil millones de pesos que entrarían a través de la modalidad de convenios entre el gobierno nacional y los municipios. La intención es que los recursos lleguen a los municipios para los proyectos que son prioridad para la comunidad. Y el compromiso es que a final de mes de febrero ya estos proyectos están radicados del gobierno nacional para que el gobierno nacional empiece ya a la revisión técnica y poder asignar los recursos para este tipo de obras. El respaldo del presidente de la República para el Departamento del Atlántico y la región quedó de manifiesto en esta reunión que también contó con la presencia de la consejera para las regiones Karen Abudinem.